Ahí, se está grabando Flasheen chicos, ahí Flasheen no Ahí sacan la popularidad Fama bebé Mándenle un saludo Un saludo Un saludo para llamada Seguro va a ver esta wea En serio Eso va a ser pero si random hermano Si va a ser Si va a ser así ¡Vamos! 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 Oye rapero yo estoy en el combate Va a ser este, yo junto al de Tomé le tiran tomate Oye rapero se nota que este destino es del pala No es Tony, es Fulguita con Tony Montana ¡Armano de verdad que aquí lo improvisáis No aplíten los tomates que los tomates Los reventáis, después los peláis Má encima, sabes que pasa, te avergonzáis Entonces rojitos como tomates ¡Queráis! ¡Queráis! Te falta más estilo en el freestyle No solo clavar esa mierda para soltar push line La verdad, yo tu estilo contra el resto No hables de tomates que no tenés Ni salsa, ni pasta pa' esto Ni pasta pa' esto, y vos de pasta tenés mucho Y eso se nota a lo lejos y por eso lucho Pero mira hermano, que hoy día vengo y se asemeja El tomate no lo revienta, yo se lo reviento a tu vieja ¿Con eso qué quiere decir? Nosotros tenemos pasta A ver Dientón, ¿cuántas querís? Pero se nota que intercede en mama y le encanta la meme Ya hermano, de verdad que te gano con frases Me corrías del colegio pero aprendí hace rato mi privilegio Me llego a rapear con clases ¿Sabes qué pasa? Estoy en otra fase No abrir de pasta Pongo la pasta Péguenme la base ¿Pero por qué gritaste? ¿Para qué gritaste? Llegas cuando demostraste Este flow impresionaste Oye, tú no tienes combate Tómate Regale flow para deleitarte Para deleitarte Pero te vas a ir triste Por supuesto es normal que la derrota esté la equipe Yo no quiero la churri Porque hoy día soy churri Hoy día no te doy una trota Hoy día te doy el triste Que vais a decir si esa te salió gratis No eres curry Eres la pastilla de la caluga Maggi Oye, hermano ¿Sabes qué? Adivina Se te perdió la pluma Soña con volar a esta gallina Ya sabés que va a perder Porque vengo con frialdad De la trino sign up Vengo con frialdad Ya sabés que vengo aquí con rap No me subestimí Gojan le gano a Celi David Le gano a Goliat Si, y Estero perdió con acertijos Así que aunque desconozcas historietas Siempre vas a ser mi hijo Eso es lo que pasa ¿Qué te dice? Engrupío frialdad dos veces Porque vino con el pecho frío Con el pecho frío Vengo lindo El pecho frío Y este está más frío Que San Carlos de Apujindo Y por eso que es la lógica No sale segunda No sale segunda querida católica Oye esa rima está confusa Y vos estáis más helado Que un refrigerador en Rusia Oye vos no sabís que estáis hablando Mi golpe es más duro que una almohada en el campo Ya da lo mismo que estáis hablando Da lo mismo este canto Si tengo la vela Me tiran las peleas Yo la aguanto Por eso mismo es lo que te canto Da lo mismo Me aleje de la familia Soy tu hijo Pero Goku le gano a Bardock Y sigue hablando de historietas Por eso ya se ha visto Yo tengo este ritmo Que es como una metralleta Dice apúntalo a él Apúntalo a él Pero si preguntan quién ganó Es hacia acá por el nivel Yo sí Pero la verdad Que este es demasiado malo Hoy día esta derrota Te la vas a llevar de regalo No No es una almohada en el campo Tú no me ganas Si duermes en pijama y palo Tiempo Fuerte el aplauso bro Ruido Ruido Bueno Ya bro Se nos viene la decisión del jurado A la cuenta de 3 2 1 Elemental Y es el tijo Cero nieve